¡Suscríbete al canal! 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 en su casa, en las afueras de su casa, donde nadie quería hablar y donde una mujer muy valientemente salió a darnos su testimonio y fue testigo de la situación del secuestro de Freddy Superlano. Es en todo este contexto que obviamente, a ver, en la intimidad de un equipo periodístico se juega de todo, se juega un temor, se juega el deber periodístico, pero te repito, la convicción total de que estábamos haciendo lo que queríamos hacer que era contar Venezuela sin tapujos y sin eufemismo, Jessica. Durante mucho tiempo, a mí incluso me ha dolido que desde afuera de Venezuela quizás periodistas utilizaran términos velados o edulcorados para hablar de la crisis venezolana. Y quizás se negaran a utilizar categorizaciones como las que caben en este caso, régimen autocrático, represión, dictadura y fraude, que es lo que cabe con respecto a lo que sucedió el 28 de julio. Así que bueno, la decisión sin dudas era contar Venezuela por el tiempo que nos quedáramos allí, llamando a las cosas por su nombre. Carolina, ya para finalizar, tengo entendido que has podido dar cobertura también a la guerra en Ucrania y estuviste en Venezuela. En Ucrania es un país que está en guerra y Venezuela, en teoría, no es un país que está en guerra. ¿Dónde recibiste más presión? Bueno, yo en Ucrania pude hacer mi trabajo periodístico en libertad, digamos. No tuve ningún inconveniente para el ejercicio del trabajo periodístico en términos de lo que podía ser. Obviamente que hay algunas zonas que son muy complicadas para ingresar en algunos momentos de la guerra, pero en lo que refiere al gobierno ucraniano intentando, o el gobierno de un país intentando moldear o presionar el trabajo periodístico, yo no tuve una experiencia de ese tipo en Ucrania para nada. Obviamente Venezuela es otra realidad. Obviamente, de la misma manera es porque estás en guerra y estás cubriendo una guerra y hay temores, obviamente, que te lo da la simple cobertura de una guerra. Parece una locura lo que te voy a preguntar, pero es que los que hemos vivido en Venezuela entendemos lo que pasa allá adentro. ¿Pudieras o pudieran haber similitudes en el temor de cubrir una guerra e ir a cubrir la dictadura en Venezuela? Mira, te diría que en algún punto hay un aspecto que es hasta más difícil en cubrir Venezuela. ¿Y por qué te marco esto? Porque obviamente cubrir una guerra implica muchísimas cosas, son coberturas totalmente distintas, pero hay un punto en el cual es más difícil y es el punto que te marcaba anteriormente. Ucrania tiene un Estado establecido, funcionando, un Estado que protege a sus ciudadanos. En Venezuela hay una organización que tomó el Estado y que es victimario del ciudadano venezolano, que está perpetrando daños a los derechos fundamentales del ciudadano venezolano. Entonces, en ese sentido son dos realidades totalmente distintas. Y te diría que yo en Ucrania vi en el contexto de la guerra lazos comunitarios tremendamente afianzados por las redes de confianza que hay en ese tejido social y en Venezuela lo que vi es una instalación por parte del régimen de Maduro de una cultura de los delatores que ha roto las redes de confianza también. Entonces, en este sentido, hasta es más difícil y a veces más cruel en estos aspectos que te marco la realidad que hay para contar en Venezuela. ¡Guau! Ese testimonio, Carolina, porque además cubriste una guerra. Y es bien duro que te digan que en tu país es peor que en otro que sí están enfrentando una guerra. Muchísimas gracias por lo que haces por nosotros. Muchísimas gracias por mostrar al mundo lo que ocurre allá adentro, que pudiste entrar, pudiste documentar, pudiste salir y seguir llevando la voz de todos nosotros que estamos afuera y los que están adentro que no pueden hablar. Gracias, Carolina. Jessica, muchísimas gracias. Beso, honor. Pausa. Ya venimos con más. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.